¡Mole! ¡Mole! ¡Mole va! ¡Gracias, Mole! ¡Mole! ¡Vamos, Mole! Después de esta instancia, por favor, todos dentro de la casa. Mandan carrito para Adrián Marcelo y así reaccionaron todos. Y es que luego de finalizar la prueba de la salvación, los habitantes alcanzaron a escuchar un carrito que mandaron y que era dirigido para Adrián Marcelo, de parte de su amigo la Mole y de su familia. Fue así como Adrián escuchó este mensaje que obviamente le emocionó, pues es el primer carrito que mandan para él. Aunque también todos quedaron sorprendidos, pues fue muy rápida la respuesta. Recordemos que apenas ayer salió nominado, por lo que sin duda esto también será una inyección de ánimo para Adrián Marcelo. En el mensaje se podía escuchar la voz de su amigo dándole ánimos y también le dijeron que era el rey del rating. Fue así como Adrián Marcelo escuchó este mensaje y agradeció a su amigo y familia por este carrito. El último al ingresar, por favor, me ayuda a cerrar la puerta. ¡Gracias! ¡Los amo! ¡Ah, qué chulada, güey! ¡Torban de leche, güey! ¡Gracias, mole! Tranquilas. ¡Muy bien, equipo! Todo va a ser bien. Muy bien, venga, venga, lo hicimos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mario, ayúdeme, por favor, a cerrar muy bien la puerta. ¡Vamos! ¡Gracias, mole! ¡Te amo, hermano! ¿Qué dijiste del azúcar? ¿Qué tal pendeja? ¡Peseo, pero con Adrián Marcelo! ¡Adrián, tu bandera nacional te está apoyando! Vas a ser un grande, carnal, ya eres un ganador, aquí está tu hermano, tu hermano Iván Fernanda Mole, que quiere tu familia, tus papás, tus hermanos, toda la producción de Radar, toda la producción de Hermanos de Leche, te quiero, Adrián Marcelo, soy a Mole, puro Hermanos de Leche por donde sea, pero con Adrián Marcelo, no se te olvide, hermano, te queremos, te queremos un chingo, y próximamente estaremos haciendo un cagadal. ¡Adrián! ¡Eres el rey del rey ti! ¡Adrián! ¡Diviértete! ¡Sé un perro pingo! ¡Por donde sea, pero con Adrián Marcelo! ¡Adrián, tu bandera nacional te está apoyando! ¡Adrián! ¡Eres el rey del rey ti!